de Zoro, Zoro está perdido literal y figurativamente, de todos los personajes que se me ocurren en la actualidad, es el único al cual no le veo un camino, un propósito, una razón Dios mío, a mí me mata porque como recuerdan los que me siguen hace tiempo, yo era fancito de Zoro yo era de los que decían que era el mejor personaje de la obra no saben de qué estoy hablando, vamos a darle, aquí están chicos adultos sueltenme aquí en mi casa, barbón con frío, y esto es ahora sí se perdió Zoro, pero ahora sí ¿Con qué Zoro? No, qué nostalgia hermano, eras mi favorito, el dios verde, el best personaje de sueño pis, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? Pero bueno, pero bueno, mi opinión de Zoro ya se la saben, entonces, ¿por qué estoy haciendo este video? Sencillo, por los sucesos recientes del manga Megapank estuvo a punto de docear a alguien de los D, o al menos iba a soltar una información trascendental de ellos pero al best estilo de Oda, vaya, justo le cortaron la transmisión cuando estaba a punto de decir algo de los D, en resumen no nos enteramos de nada lo que sí me enteré es que, en efecto, Zoro se dio un par de madrazos, con el pelón ese del Gorosei y sí, todo muy bonito y fachero, pero esto me hizo pensar ¿cuál es el camino de Zoro? ¿Está tan perdido como parece? A mí se me hace perdidísimo, irónicamente, hablemos de eso un momento El capítulo, el camino de qué o sea, el camino de qué exactamente Ok, miren Zoro antes del time skip, como hemos hablado El futuro Cezoro será que la amiga de la infancia es un caballero divino como se iba a ir con San Pedro cayendo por las escaleras Pero... ¿Qué es un caballero divino? Pregunto yo ¿Qué es un caballero divino? ¿Qué es eso? ...tables veces Tenía muchísimas, pero muchísimas cualidades Tenía un montón de matices y aportaba de diferentes maneras a cada situación Que vivía Luffy o los Mugiwara Pero si algo era claro, era su misión El tipo tenía la meta de ser el espadachín más fuerte del mundo Fue tan en serio que se auto metió un bufo Un voto vinculante Un contrato con el Nen Donde dice que más nunca va a perder una pelea Y se lo promete a Luffy Y en efecto, más nunca va a perder Y la cosa es ¿Ese es entonces el camino de Zoro? O lo correcto es ¿Cuál es la función del personaje? A ver, miren, déjenme elaborar Personalmente yo pensé que Zoro iba a tener una especie de remontada Donde íbamos a ver las otras cualidades que él tenía Para ello ocupábamos saber su historia O que el tipo estuviese en el contexto correcto O bueno, al menos esa era mi idea Pero Dai, Dai Zoro es una piedra Zoro no necesita desarrollo Zoro simplemente es una piedra Y Zoro está bien así, Dai Está bien que Zoro sea una piedra Todos los personajes No necesitan Precisamente desarrollo de personaje Para que sean buenos Dai Resulta que estábamos en Wano La tierra de los espadachines Y de paso se menciona a un tipo Que era igualito a él Yo dije, aquí está papá Listo, resulta que nada Su historia fue contada fuera del manga Y en Wano no hizo más que pelear con gente Cuyo tono de piel Es el opuesto al suyo Ya saben a qué me refiero Yo juraba que en Wano iba a remontar Pero Cristo no pudo estar más equivocado Entonces esas facetas extras No las vamos a ver en muchísimo tiempo Porque no sé qué contexto necesita Si Wano a mi vista era perfecto para ello Igual Oda de Largo sabe más Entonces yo confío No mentira, no confío en nada Lo que nos lleva al siguiente punto Si no vamos a tener todo lo que lo hacía Un personajazo antes Nos queda solamente su misión supongo El que Luffy sea rey pirata No basta Todos los Muriwara van con esa idea Entonces eso no lo separa del resto Entonces queda lo de las espadas Si su misión es ser el espadachín Más fuerte del mundo Tiene que medirse con hasta ahora Dos personas Mihawk y el pelón del Grosei Con el Grosei está más fácil Porque son antagonistas directos De esta etapa del manga Pero igual es que El pelón es Está Garly Figgerland Todavía Aunque no soy muy fan Está Shiryu de la lluvia Está Janks Todavía solo le quedan Varios espadachines Bastantes diría yo Ese es el más fuerte La construcción Y el trabajo del Grosei Hasta ahora ha sido tan Pero tan mala Que yo siento que Ganarle a ese pelón En vez de ser algo positivo Es negativo Es un viejo que claramente Está gaga Me recuerda a cierto presidente Por cierto Entonces no sé De paso no concuerda Con los gustos de Zoro No, 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 no Y Zoro le A ver Es que No es positivo Que Zoro le gane A A A A Nasujuro Ya yo lo expliqué Y Zoro derrota a un Grosei Y Luffy no puede Eso es un problema Para que Zoro va a pelear Con esos randoms Y puede pelearse Con los mejores ¿Cuáles son los mejores? Y Lu Si Zoro derrota a un Grosei Eso dejaría mal parado A Luffy Por lo tanto Yo no creo que eso vaya a pasar No No En el mismo color de piel Entonces Por lo que todo indica Que lo que lo transformará En el mejor espadachín del mundo Es la pelea con mi hijo Pero yo ahorita No la veo Porque ¿Cuál va a ser la excusa? ¿Se mandan un Whatsapp Y no me hace parte de la madre? ¿O cuál es el plan? Supongo que podría ser En un enfrentamiento Contra Cross Guild Yo tengo claro Que Baggy será el primer Ese es el problema El problema es que Cada vez que yo veo Que una persona habla De que el enfrentamiento De Zoro y Mihawk ¿Cómo se daría? La gente asume De que tiene que ser Una guerra Al parecer Hay pocas personas Que se le ocurre Tipo Zoro reta a Mihawk En un enfrentamiento Individual Entre ellos dos Que tipo No hay ningún motivo De por medio Como que no sé quién sea Que Luffy sea rey O que Baggy sea rey No Simplemente que Luffy Se hizo rey Ya Zoro cumplió Todo lo que tenía que cumplir Y luego Va y reta a Mihawk Es así de simple O sea No es tan complicado Porque Mihawk Y Zoro No son enemigos No tiene que haber Un detonante Para que se enfrenten No Zoro solo Va y lo reta Y listo Pelean Ya Veo más posible Cross Guild Peleando junto a los Mugiwara Que en contra O que de plano Ni se enfrenten Así sí Así sí Llegará Laftail Y cuidado Y no será el primer Rey pirata siguiente Entonces asumo Que en esa pelea Allí Zoro aprovecha Y se lo raja Pero de ser así Los Mugiwara Van a perder Al Baggy actual Para ganarle Tienes que meterle La mamá de los guionazos El hombre está imparable Entonces esta situación Con Baggy Honestamente se siente Muy rara Sin mencionar que Hay otra más importante A nivel de trama Que es la de Shanks La otra posibilidad Que veo es que En efecto Haya un conflicto Con Shanks Como sabemos Los dos son altísimos Panas Entonces A mi Hock No le costaría Nada aliarse con él Y allí darse Madrazos con Zoro Pero si eso ¿Y qué tal si esta noche Te recojo en mi coche? Imposible cabrón Imposible Ya En el momento Que a ti Se te plantea La fundación De Cross Guild Y Baggy diciendo Vamos a por el One Piece Te deja claro Shanks aliándose Con Cross Guild O con Mi Hock No va a pasar Mi Hock no se va a liar Con nadie Para pelear con Zoro Con los Muigwaras Hell no No, 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 no No Ocurre Entonces Luffy pelearía Con Shanks Y esto yo no lo veo Ni siquiera en un fanfic Es decir Ya saben que mi sueño Es ese Que el tipo sea un egoísta Y aquí hay un problema Luffy derrotaría a Shanks Sob derrotaría a Mi Hock Luffy derrotaría Al espadachín más fuerte del mundo Y no Mi Hock Y no Zoro Ese es un problema Porque duela cuando duela Shanks es un espadachín Y si lo derrota Luffy Y Zoro se convierte En el mejor espadachín del mundo Por derrotar al segundo Zoro no se ganó su sueño De una forma normal Habría conseguido ser el más fuerte Porque Luffy derrotó al más fuerte No él Este y demás Dumbledore Pero los Mugiwara Contra los pelirrojos Suena un fanfic De aquí a la China Porque incluso de ser así ¿En dónde entra Teach en todo esto? Loco no entiendo nada Y allí es donde yo quería llegar La obra actualmente Tiene una clara dirección No sé con precisión Qué va a ocurrir Obviamente Pero entiendo el camino que lleva Lo mismo con todos Los benditos personajes Que aún son relevantes Por ejemplo Los gigantes Todos tienen una meta Que se ejecuta en el buff Los espías como los almirantes Y demás también saldrán Cuando se reveló Pero Dai jura Que los almirantes Son espías El siglo vacío La gente de Shanks Pues va por el One Piece La de Baggy también Mira no sé Yo qué sé Todos los personajes Que se me ocurren Tienen una meta clara Donde pueden explotar Todo lo que les queda Y eso incluye a los Mugiwara Obviamente Nami está allí Para poner orden Porque es la vicecapitana Sanji tiene todo el tema De su familia Robin es una bomba atómica gigante Porque apenas se junte con Saúl Esto se va a ir al carajo Brook tiene lo de la boom Jinbe es de la raza ninguneada Que tomará muchísima relevancia Porque no solo el mundo Se va a hundir La isla que Ojin Va a tomar protagonismo Porque hay una profecía allí De Luffy Usopp es pana de los gigantes Que son mega claves en la historia Y Chopper pues Pues Chopper es un peluche Y si me ganan Ajá pero Y Zoro Pues no tiene un camino No tiene una dirección ¿Qué carajos Va a aportar Zoro en todo esto? Espadazos Rajarse rivales Es ese El camino de Zoro O sea pues sí Es mega poderoso Ya sé Pero solamente Ese va a ser su aporte El momento para darle dirección a Zoro Era Wano viejo No sé si se va a mandar otro arco Donde A ver Yo entiendo a Dai De que Oda tuvo que hacer O sea Ustedes saben Yo creo que Oda se rindió con Zoro Saben Yo creo que Oda dijo Mira Esta mierda Se jodió ya Coñazo Yo no le voy a dar desarrollo A este personaje del diablo Y ya Me retiro Después miro el resubido Antes de irme Quiero decírtelo mucho Que me alegras el día Con tus directos Aunque casi siempre Me la pasó insultándote Acosándote Y discriminándote Se te quiere mucho Muquiwa Nunca cambies cara Con sombrero de vaquero La gente de Agüevo Quería que Wano Fuese el arco de Zoro Esa mierda Era insalvable Bueno El problema es que En Wano Fue el arco de Zoro En cuanto a En cuanto a peleas Pero en cuanto a desarrollo No Oda entiende que Desarrollar a Zoro Es darle peleas Le den un ultra contexto A Zoro Que no parece Porque como dije Su pasado fue contado Fuera del manga En resumen Zoro está perdido Literal y figurativamente Yo no sé exactamente Que va a ser cada uno A ver El pasado de Zoro No se contó Fuera del manga Lo que se contó Fuera del manga Es donde Zoro viene Porque lo que se iba a contar Fuera del manga Era en las novelas De Zoro Y las novelas No son canon Por lo tanto Todavía Oda Puede contar El pasado de Zoro O profundizar en Zoro O profundizar en Zoro Dentro de la obra En el manga En el LCBS Solo se mostró Su árbol familiar Uno de los otros personajes Que mencioné Mencioné un grupo gigante Pero a pesar de eso Entiendo por qué están en la historia Entiendo qué pueden aportar Y entiendo en dónde Más o menos Pueden ser importantes Pero con este loco Está perdido Otra vez literal y figurativamente De todos los personajes De la obra casi literal Es el único Que no le ve una razón Para estar aquí Más allá de que era pana Desde el comienzo De darse madrazos Y pues ya Mostrar el pecho Yo qué sé Como antiguo fancito de Zoro Que soy La verdad esto me da Mucha tristeza Tocará confiar en la remontada Oda contando el pasado de Zoro Tiene padre Creo Y eso Zoro es un ex personaje Increíble que en algún punto Fue mi favorito Y para mí el mejor de la obra What the fuck Puede remontar Pues supongo Esto aún no termina Pero Cristo Dios mío 99% de fe Saben que yo creo Que esto le va a pasar A Roddick Le va a pasar igual Porque yo veo a Roddick Con Zoro Loquísimo El cabrón Oh Zoro El mejor personaje Zoro Cuando el cabrón llegue O sea A la actualidad De One Piece Y vea Lo que Oda Le hizo a Zoro El cabrón Va a caer en depresión Y una de posibilidad Ah se acuerdan Que dije casi literal Si porque Dragón Está en las mismas Todo indica que Dragón No sabe nada De lo que está pasando Y solamente anda allí Liberando países Haciendo el ridículo Mira esto es algo Que a mí me jode de One Piece Esto es algo que a mí Me jode de One Piece También Yo soy de los que dice Que cuando Dragón Se vaya a mover Va a ser algo grande Pero cabrón ¿Por qué cada vez Que Dragón aparece Solo aparecen puntos? Puntos 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 Siempre ponen La cara de La cara de Horto De Dragón así Para poner puntos Puntos Me tiene harto hermano Puntos Puntos Y puntos ¿Quién es Dragón? Está pegado en una silla Están allí liberando países Haciendo el ridículo Me lo inflaron como que Oh Luffy es el hijo de Dragón Y este es otro payaso Madre Dios mío ¿Qué está pasando aquí? Oda si hay otro momento Para demostrar que eres la cabra Por favor muéstrame Qué es lo que va a aportar Dragón Pero sobre todo Qué es lo que va a hacer Zoro Porque según yo Zoro no tiene nada que hacer aquí Y ahí nos vemos en la próxima Supongo en este show increíble Llamado One Piece Increíble que Zoro era mi favorito Me cago en todo Yo sé que lo que yo voy a decir es feo Pero yo prefiero que mi personaje favorito Siga teniendo problemas Como tienes oro A ver a mi personaje favorito hacer esto Eres tu perro Prefiero mil veces Que se muera antes de verlo hacer esa payasada El diálogo más memorable de Dragon Que lo maten Primero prefiero que ver Que Doflamingo saque la pistola Con la que le dio los balazos al ojo Y le diga a Zoro ¿Sabes qué? Te voy a hacer como C pequeño En Ciudad de Dios Se mueve más rap en la guarida Con otros hombres Con la ñema en la mano Que Dragon